La Cooperativa de Créditos y Servicios Gabriel Valiente del municipio de Guantanamelo de Niceto Pérez fue el escenario escogido para un fraternal encuentro. Allí estuvieron presentes integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas que ocupa diferentes cargos en el sector campesino cooperativo. Oceania Orihuela, secretaria general de la FMC, intercambió con ellas reconociendo la integración en cada una de las formas de producción como parte del trabajo político ideológico con las féminas y sus familiares. Por su parte, el presidente de la ANAP en el territorio aprovechó la ocasión para expresar el sentir de la organización hacia esas mujeres. La ANAP siempre ha tenido la intención de trabajar con la mujer porque la mujer siempre está ahí en el campo. Es una organización, además de la ANAP, que integra también a la mujer. Por lo tanto, le damos extraordinaria importancia a la mujer tanto de la Federación como la mujer que está integrada a la ANAP. Ambas organizaciones siempre han caminado como hermanas y hoy más que nunca se impone seguir trabajando en esas organizaciones como hermanas. De ahí la importancia que le damos al trabajo a la mujer que permanente está ahí al lado del hombre acompañándonos en los momentos difíciles en cada momento que nos han enseñado cuánto vale la mujer para avanzar en cada una de las tareas. El intercambio se realizó como parte de las actividades por el aniversario 55 de la FMC y sirvió para que ellas dejaran un momento sus ocupaciones en el campo y compartieran en suerte de juegos tradicionales propios de las campiñas cubanas. Mejía Sosorio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sosorio, 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 PressCuámara. ¡Gracias!